Fue alerta morada en la comuna del Quisco, que sumó a diversas organizaciones feministas y de mujeres en general de la provincia en el año 2020. Se trata del caso de en ese entonces del presunto abuso a dos hermanas menores de edad. Una de ellas, la más pequeña, hija del único hombre de 52 años imputado por ese delito. En exclusiva, en el mes de septiembre del año 2020, la madre de las víctimas, identificada con las iniciales LRU, comentó en exclusiva para Cable Noticias detalles de la denuncia contra quien fuera su pareja desde el año 2015. Me dio la esperanza de que ya con estos nuevos antecedentes que aporté y más los testigos que ayer fueron a declarar, las víctimas, las dos niñas víctimas, más los padres y una de mis testigos que viene siendo de mis dos hijas, aportaron nuevos antecedentes, más yo hoy día también. Y dice que con esto va a avanzar más rápido la investigación y se logrará algún premio, algún tipo de condena. Los resultados de la condena se darán a conocer este viernes 4 de noviembre. La información que ha recibido la madre de las víctimas indica que su expareja ha sido condenada por abuso sexual a su hija mayor y por producción de material pornográfico. Sin embargo, pues la denuncia de abuso a la hija en común fue absuelto. Me ha parecido bien, era lo que esperábamos, tanto las víctimas, los padres y bueno, y yo también. Quisiera después saber cuánto tiempo le van a dar de condena, ya, pero eso se va a saber el día 4. Igual la sentencia favoreció a dos de las víctimas, pero no a una, que es la hija de él, biológica, porque lamentablemente solamente había un relato, pero tanto de los profesionales y de las personas que ha visto el abuso, pero no había informe médico. En relación a las consecuencias que ha dejado esta situación en su hija mayor, LRU, indica que ha sido un proceso muy difícil. Al momento de saber los resultados, mi hija mayor estaba muy pendiente del resultado, porque lo que ella quería que se hiciera justicia. Porque ella sufrió mucho hasta hoy, hoy en día ella le ha traído secuelas importantes, psicológicas, donde tuvo, tentó por su vida ya dos veces, ya, donde le trajo consecuencias en socializar con sus pares. La madre de la víctima, aquella que es menor de edad, enfatiza que agradece la labor de Fiscalía durante todo este proceso, que ha sido muy difícil para su familia y que es importante perderle el miedo a denunciar.